El malo de la película empieza a caer bien cuando los buenos lo hacen mal ¿Y qué haces con los problemas, Horacio? ¿Los problemas? ¿Me los como? ¿Cómo te quiero, Luzu, mi niño? No te enfares, Chris Pratt de mi corazón Yo no pago Tengo la mano loca ya Uy, cuidado que me voy volando 30 niveles, Fargan 30 niveles, Fargan 30 niveles, Fargan, te lo juro, cuidado ¿Trineo? Voy a acabar todas las pruebas y me acabo de encontrar a Violeta muerto Así que es DJ Mario ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? ¿What the fuck? ¿What the fuck?